Cuenta online sin comisiones y sin nómina, BBVA La cuenta online sin comisiones es una cuenta solo para nuevos clientes, residentes en España, contratable 100% online a través de BBVA.es y de la app de BBVA Podrás consultar tus movimientos y el estado de tu cuenta desde la web, móvil o tablet Además, puedes recibir una notificación por tus movimientos de tarjeta, ingresos de nómina y un extracto mensual de tus movimientos en tu e-mail La cuenta online sin comisiones incluye Cuenta online sin comisiones Sin comisión de administración y mantenimiento de la cuenta Tarjeta Aqua débito Sin comisión de emisión y mantenimiento de la tarjeta de débito Cuenta online sin condiciones Ni domiciliar tu nómina o recibos, ni tener saldo mínimo Nada Tarjeta Aqua Mayor seguridad, mayor control La nueva tarjeta sin números con la que controlar todos tus gastos Más segura Ni el número de la tarjeta ni el código CVV están ya impresos sobre ella Solo tú accedes a ellos a través de tu app CVV Dinámico El código de seguridad CVV cambia automáticamente, de manera que no es el mismo siempre Así estarás más protegido en tus compras por Internet Más control Apaga y enciende temporalmente tus tarjetas cuando quieras Así las mantendrás seguras si no las encuentras o no las utilizas Con el servicio cambio de banco haremos todas las gestiones por ti Una forma sencilla y gratuita de trasladar lo que tú elijas Sin papeleos y sin tener que ir a una oficina Tus transferencias periódicas a otros bancos Tus ingresos recurrentes, nómina, pensión, y recibos, adeudos domiciliados Tu saldo, cerrando la otra cuenta Sin que tengas que hablar con tu otro banco Tú eliges que quieres traer a BBVA y nosotros nos encargamos de las gestiones Mejora tu salud financiera A través de la app de BBVA, lleva el control de tu dinero y recibe ideas personalizadas Para empezar a ahorrar donde no sabías que podías hacerlo Añade reglas de ahorro, programa aportaciones periódicas o redondea tus compras para ahorrar casi sin darte cuenta Organiza tus gastos por categorías para saber a qué destinas tu dinero Podrás añadir presupuestos para seguir su evolución Recibe avisos y conoce con antelación cómo variarán tus gastos mensuales Y qué movimientos o cargos previstos llegarán a tu cuenta en los próximos días Suma la valoración de tu vivienda a tu patrimonio Conoce sus gastos asociados y descubre cómo poder ahorrar en las facturas Y además, con la app de BBVA Líder europeo en banca móvil por quinto año consecutivo según la consultora Forrester Apaga y enciende tus tarjetas Retira efectivo de cajeros BBVA con tu móvil Envía dinero de móvil a móvil con Visum, al momento y sin números de cuenta Recibe notificaciones al instante de los movimientos de tu cuenta Y mucho más ¿Cómo funciona? La cuenta online sin comisiones es una cuenta solo para nuevos clientes, residentes en España, contratable 100% online a través de BBVA.es y de la app de BBVA Podrás consultar tus movimientos y el estado de tu cuenta desde la web, móvil o tablet Además, puedes recibir una notificación por tus movimientos de tarjeta, ingresos de nómina y un extracto mensual de tus movimientos en tu e-mail Costes y comisiones En tu cuenta online sin comisiones 0 euros servicio de mantenimiento de cuenta, sin comisiones y sin condiciones 0% TIN 0% TAE, calculado para cualquier supuesto de saldo positivo diario durante un año 0 euros servicio de administración de cuenta, sin comisiones ni condiciones 0 euros transferencias desde BBVA.es, app BBVA y cajeros En tu tarjeta ACUA débito Comisión por emisión y mantenimiento de tu tarjeta de débito 0 euros sin comisiones y sin condiciones Comisión por retirada de efectivo a débito mediante tarjeta 0 euros en cajeros BBVA en España Comisión por retirada de efectivo a débito mediante tarjeta en cajeros automáticos del extranjero 4,50% mínimo 3 euros con 50 céntimos Por las retiradas de efectivo mediante tarjeta en cajeros automáticos Pertenecientes a una entidad distinta del grupo BBVA en España En euros, BBVA repercutirá el mismo importe de la comisión cobrada por la entidad titular del cajero a BBVA Dicho importe será informado por la entidad titular del cajero antes de la retirada de efectivo mediante tarjeta Descubierto tácito Tipo de interés anual por descubierto tácito 7,25% TIN Comisión por descubierto tácito en cuenta 4,50% Importe mínimo 15 euros Gasto por regularización de descubierto 0 euros si es inferior a 18 euros 30 euros si es superior a 18 euros Se calcula sobre el saldo máximo deudor del periodo de liquidación de la cuenta La TAE resultante de aplicar los intereses deudores y la comisión de descubierto está limitada legalmente para el consumidor y no puede superar 2,5 veces el interés legal del dinero Cualquier modificación del tipo de interés legal del dinero supondrá un cambio automático en la TAE aplicada en los descubiertos ¿Quieres una tarjeta? Tarjeta ACUA débito Sin comisiones La contratación de esta cuenta incluye la tarjeta ACUA débito, una tarjeta de débito sin comisiones para el titular de la cuenta En el caso de que la cuenta tenga dos titulares cada uno recibirá una tarjeta sin comisiones ¿Qué te ofrece? Dos titulares Podrás elegir tu cuenta con dos titulares directamente desde la web o la app de BBVA Nóminas, recibos y cobros La cuenta online sin comisiones admite todo tipo de domiciliaciones Además, ahora puedes cambiar la domiciliación de tus recibos, traer tus ingresos o pagar impuestos fácilmente desde la app de BBVA Para más información y crear la cuenta haz clic en el enlace que dejo en la descripción del vídeo